En mi corazón, en toda la guerra de la ciudad Yo sabía que me paré, y no me importa para nada Vamos, vamos, mi bebé, no le cuas esa brillada Yo no sabía que era el campeón, yo no llego y llego Es la locura que siento por vos, no llego para soñar Para eso que la que me paré, y no me lo cuas esa brillada Con la alegría de mi corazón, con la guerra de la ciudad Yo sabía que me paré, y no me importa para nada Vamos, vamos, mi bebé, no le cuas esa brillada Yo no sabía que era el campeón, yo no llego y llego Es la locura que siento por vos, no llego para soñar Para eso que la que me paré, y no me importa para nada Con la alegría de mi corazón, con la guerra de la ciudad Yo sabía que me paré, y no me importa para nada Vamos, mi bebé, no le cuas esa brillada Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos